LOS JEPES Mi guayas no los cambiaría por nada Lo que más me gusta, gargada, es lo que me gusta Es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Este orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. Ya niñado, subir al busco un elevador. Este es nuestro trabajo. Hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos a todos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Anderson Boscan. Esto es Café La Post. Un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy con nariz tapada y tos profunda y bulliciosa. Espero no contagiar a mi invitada. Viernes 24 de enero del año del señor 2020. Les agradezco por empezar a conectarse. Y les mando un fuerte abrazo a las marcas que hacen posible que nos encontremos aquí. Cada mañana un abrazo especial para Seguro Sucre, el gobierno del Guayas, la ATM de Guayaquil. Por supuesto Azúcar Valdez porque detrás de cada una de estas funditas de azúcar se esconden 180.000 puestos de trabajo. Y, como no, me late que nos abre las puertas de la cafetería cada mañana para transmitir este programa. Hacemos una breve revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En Caliente. Estoy con coronavirus yo. Casi me dejan encerrado en cuarentena en mi casa. A ver, En Caliente. En la semana, creo yo, ha estado marcada por el procedimiento de juicio político iniciado contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamayín. ¿Qué vamos? A ver. Este es un juicio que emana de la bancada de Creo. Emana, básicamente, de Fernando Flores y Yanine Cruz, dos asambleistas destacados de esa bancada, en un complicado tablero político. ¿Por qué? ¿Cómo es la cosa? Por un lado está la señora Tamayín diciendo, esto es Creo queriendo tomarse el Consejo Nacional Electoral. No se olviden que, aunque ella es la presidenta, el vicepresidente es Enrique Pita, nominado por Creo para acceder al Consejo Nacional Electoral. Y, según la señora presidenta Tamayín, es esta bancada la que está detrás de capturar el dominio del Consejo para las elecciones 2021. Del otro lado tenemos a quienes la denuncian y aseguran que ha sido muy poco delicada en el manejo de los recursos, muy laxa en la permisividad a otros partidos políticos, y que es un riesgo para la confianza en la institución del CNE. Confianza que, por cierto, según la última encuesta de ese dato, está por debajo del 18%. Son casi... no, no, son más impopulares que el presidente de la República, que ya me parece bastante difícil. Así que, para entender hacia dónde van las cosas, si la cabeza política de Diana Tamayín debe ser cortada por 91 asambleístas, o si debe ser salvada porque esto es una maniobra política, mi invitada esta mañana es la presidenta Diana Tamayín. Por favor, quédense en la entrevista. Se la pregunto. Yo soy Anderson Bojana y todas las redes podemos seguir allí en la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Bienvenida, presidenta Tamayín. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias, muy bien. También con un poquito lastimada la nariz, la garganta. Cinco horas de estar sentada y responde, y responde, lastima. Y se atendían, se atendían los asambleístas. Sí, 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 sí. Porque yo estaba en esa comisión y ya empiezan a abrir el teléfono, empiezan a ir al baño. Sí, no, fue un debate interesante, preguntas, respuestas, me permitieron exponer mis descargos. Documentadamente, eso sí, documentadamente, yo no fui a recitar o a contar anécdotas, fui con toda la documentación, que es abundante, que tuvieron acceso todos los comisionados de fiscalización. Y bueno, fue una jornada bastante importante para el país y en lo personal para mí también, para rendirle cuentas a la Asamblea Nacional y al país, como al pueblo ecuatoriano. Bueno, 8 mil fojas tiene la Asamblea Nacional relacionada con el juicio político contra usted. Mire que es difícil para una asamblea que seguramente no lee ni la Wikipedia. Tener que llevarse 8 mil fojas se calcula que Johanna Sedeño, la presidenta de la comisión, pide cinco días más y nos extiende hasta el jueves para dar una respuesta. ¿Cuál es su pronóstico? ¿A usted la llevan a pleno o no la llevan? Bueno, recuerda que yo fui diputada y fui asambleísta, así que me conozco de cerquita, 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 en qué terreno se pisa cuando se llega a la asamblea. Es un tema eminentemente político, sin embargo, yo confío en la objetividad que tendrán los asambleístas en el momento que valoren las pruebas de descargo que yo entregué a la comisión y de mi exposición, que muchos podrán ver porque están en redes sociales, las pruebas de descargo que presenté. Yo espero realmente, no, aquí no está en juego el nombre de Diana Tamahín, aquí está en juego realmente la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral a puertas de unas elecciones con una reforma que ya está a punto de salir, la asamblea ya aprobó y que el país necesita estabilidad, el país necesita trabajar en el tema. En realidad, Diana, están soletas. ¿Usted cree que la gente confía en la institución que usted dirige? Comentaba una de las encuestas de Sedatos por dar una casa encuestadora, 18%, o sea, 8 de cada 10 ecuatorianos no confían en el árbitro electoral que nos va a llevar a las elecciones del 2021. Ya están en soletas. Mire, este es un tema que no de ahora, ¿no? Porque está Diana Tamahín. Esto se viene arrastrando desde muchos años atrás y de por sí sola la institución como el Consejo Nacional Electoral es una institución que es el árbitro de un proceso donde unos ganan y otros pierden y eso pesa mucho. Sin embargo, en esta ocasión también ha pesado mucho, lamentablemente, la actitud irresponsable de dos consejeros que se declaran de minoría que han salido a los medios de comunicación sin pruebas, sin argumentos, a cuestionar la toma de decisiones y lo más grave todavía, sin propuestas para ir mejorando y dar la institucionalidad que se merece. Me habrá escuchado decir que yo no creo que es culpa de uno, es decir, suya, ni de dos, es decir, de Pita y Verde Soto. Yo creo que es culpa de cinco, que son los vocales de un cuerpo colegiado que desde el primer día nos ha llevado a situaciones bochornosas. Yo no voy a olvidar todavía la primera sesión en la que se peleaban como niños de escuela a ver quién quería ser presidente y no querían verse la cara si yo no voy a ser o si tú no vas a ser. Y luego cada una de las sesiones ha sido un poco bochornoso, ¿verdad? Una institución como esta, como lo fue en su momento el Consejo de la Judicatura de Transición, salvo que esa terminó por dinamitarse y todos se fueron a su casa. O sea, aquí estamos diciendo que cinco personas que no son capaces de ponerse todas en una mesa a conversar con la gente son los que nos van a llevar el proceso democrático del 2021. Cuando no se viene de procesos como el que yo provengo, de comunidades donde la base y la fuerza es la organización, el debate y el diálogo, es muy difícil llevar adelante esta forma de trabajar. Cuando no se conoce lo que significa hacer minga, unir las manos para resolver problemas comunes. Y porque los intereses de ego personal, la vanidad y la frustración de no haber sido electo presidente en un momento dado porque se creen predestinados, es muy complicado llevar porque los temas personales están por encima de los temas nacionales. Y es bochornoso, yo comparto contigo plenamente que es bochornoso, porque siendo una institución, una de las funciones del Estado, donde el diálogo, la diferencia de criterios, es la parte de la riqueza de la democracia, no se pueda administrar adecuadamente de parte de voluntades, porque se depende de voluntades individuales. Coincide conmigo en que es bochornoso, admite responsabilidad y culpa en eso. Por supuesto, por supuesto, todos tenemos, nadie es perfecto en una administración, en un espacio donde el tema político está en el centro, el ojo del huracán, para explicarme mejor. Es muy complicado, pero cuando en este cuerpo colegiado no hay la voluntad política y priman los egos y las vanidades personales, el machismo, es muy difícil, muy difícil sacar adelante. Por eso, muchas veces me ha tocado a mí tomar una decisión, cuando me toca dirimir la votación, tomar una decisión seria, votar a favor o en contra en temas de carácter nacional, nos toca asumir, pero muy fácil es, cobardes, salir corriendo de una sesión porque yo no gané o porque no tengo las suficientes pruebas para poner sobre el debate, abandonar la sesión. Eso es bochornoso, eso no se merece el país. Pero quiero agarrar una de las palabras que dijo ahora, también las repitió en la comisión, machismo y misoginia. Usted me está fregando, ¿no? ¿Usted en serio cree que la quieren tumbar por ser mujer? No, no, no he dicho eso. No he dicho que estos son elementos que no permiten llevar el debate y el diálogo y llegar a consensos. Eso es lo que he manifestado y que eso no debemos olvidar. Yo jamás me victimizo. Jamás he utilizado mi condición de mujer, de indígena, para llegar a espacios o a ocupar cargos públicos o para victimizarme y salir perdonada. No, jamás. Y no lo voy a hacer nunca. Yo pienso que los derechos de los seres humanos, de los ciudadanos, deben ser respetados. Pero tampoco me voy a callar a esas actitudes. Yo siempre voy a levantar la voz. Pero usted siente que hay machismo. Pero sí hemos visto. Sí hemos visto. Ha sido el machismo y la oposición a la lucha por los derechos de participación de las mujeres y la lucha contra la violencia política. Ha sido frontal la oposición. Vemos las declaraciones del vicepresidente Enrique Pita. Decir que usar faldas y tacones no son méritos para ser candidatos. Que debemos buscar por otros medios preparando, estudiando, etcétera, etcétera. Decir que cuerpos bonitos y caras bonitas no justifican actitudes. O sea, ¿qué más de eso? No lo estoy diciendo yo. No me estoy inventando. Lo hemos visto, esas actitudes machistas. Referirse cuando se habla de un presupuesto en un debate, como lo hizo el consejero Verde Soto, que el presupuesto no se puede manejar como cartera de señora. ¿No cree que son expresiones violentas? Y que le digan a la compañera Estela Acero, usted que no sabe ni siquiera escribir su apellido. Entonces, esas expresiones violentas que se ha sentido son parte de estas dificultades que tenemos. Si están con ese criterio, mucho menos van a aceptar las propuestas que se hacen llegar al pleno. Pero más allá de eso... Sí, yo creo que estas son cuestiones de forma y de la mala relación que tienen personalmente los consejeros. Hablo de todos ustedes. Algunas de las frases que me han dicho aquí me espeluznan y me dan escalofrío. Pero yo creo que lo importante en realidad son las acusaciones de fondo y no de forma. O los hechos de fondo. Hechos de fondo como que este es un consejo electoral que tardó 70 días en tener el resultado de la séptima provincia más importante del país. ¿Sabe usted lo que nos pasaría en una elección presidencial con un consejo como el de ustedes? Que no pueda contar votos en 70 días y no le pueda decir a este país cuál es el presidente en 70 días. En absoluto. En absoluto. En todo proceso electoral hay que cumplir los requerimientos de las reclamaciones, de las impugnaciones que hacen los sujetos políticos porque se presentan inconsistencias en las actas. Pero yo le quiero contar al país de que este proceso electoral, pese a los cuestionamientos que hay y que se empezó el cuestionamiento desde el primer día que arrancamos nosotros, porque yo asumí la presidencia 12 horas antes de convocar a las elecciones, hemos demostrado que este proceso, a pesar de haber sido el más complejo de la historia democrática de nuestro país, con 80 mil candidatos, con 270 organizaciones políticas participando, también ha sido el más observado de todos los procesos electorales porque hubo 207 mil acreditados de las organizaciones políticas, representantes, vigilando el proceso electoral en todo el territorio nacional. Y es más demorado porque Los Ríos no tuvo resultados en 70 días. Ya, a eso también voy. No fue demorado. A las 11 de la noche el país sabía quiénes eran sus prefectos y sus alcaldes. Ya sabíamos, y ustedes habrán visto en los medios de comunicación, ya se difundían los resultados porque ya contábamos más del 80% escrutado. ¿Qué pasó en las que se demoraron? Los sujetos políticos tienen derecho a presentar sus reclamaciones hasta llegar hasta las últimas instancias, que es el Tribunal Contencioso Electoral. En el Tribunal Contencioso Electoral se demora en dar tratamiento y dar el resultado final y en la certificación de que todo se había cerrado para nosotros poder... O sea, no es culpa suya, es culpa del Tribunal, dicen. No, tampoco del Tribunal, de la falta de reglas claras, que por eso luchamos en las reformas del Código de la Democracia. Pero lo más importante de esto, a estos anuncios falsos, infundados, de que hubo fraude y por la demora, no niego la demora, se cumplió un proceso en el que en el reconteo que se hicieron, tanto en Manaví, pero sobre todo en los ríos, que llegamos acá a Quito, nos trajimos las urnas para hacer el reconteo, no variaron absolutamente en nada. Varió entre uno a tres votos en el reconteo que se hicieron, por ejemplo, para prefectos. Dice el Tribunal Condencioso Electoral en la Causa 127-2019, referente a la decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral sobre los ríos, que su decisión, la del Consejo, vulnera los derechos de participación de las organizaciones políticas y candidatos de la jurisdicción de la provincia de Los Ríos. Y más abajo dice, las equivocaciones del informe jurídico debieron ser analizadas en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Al aprobarlo sin observaciones, las hacen propias de aquellos miembros que aprobaron la resolución. Usted votó a favor en esta resolución. Así es. ¿Se le dio el informe jurídico? Por supuesto. ¿Y no vio que tenía fallas? A ver, no tenía fallas. Dice el Tribunal Condencioso Electoral. Yo de esto no sé. Yo respeto, pero no coincide con aquello. ¿Por qué se resolvió anular la sesión de reinstalación? Porque el mismo jurisprudencia que determina el Tribunal Condencioso Electoral dice, y también concordante con el Código de la Democracia, que la sesión de escrutinios que se instala, se debe instalar por una sola vez. Y en Los Ríos cometieron errores y cerraron. Y una vez que se cierran, tú no puedes ir en contra de la ley y volver a reinstalar. Entonces, ese hecho de reinstalar, para nosotros, no era legal. Por eso decidimos que la reinstalación no debía haberse aplicado. Pero cuando se va al Tribunal Condencioso Electoral, el Tribunal Condencioso Electoral dice, permítanse que se reinstalen para tratar algunas causas que no se habían tratado. Pero ya es el juez el que determina la interpretación del Código de la Democracia. Nosotros no tenemos esa facultad porque somos una entidad administrativa. Es decir, el Tribunal Condencioso Electoral, lo que ha hecho en las últimas decisiones es marcar una nueva línea jurisprudencial, cambiar cómo venía funcionando antes y poner nuevas reglas. Por eso también, inclusive entre paréntesis, cuando nosotros extinguimos a organizaciones políticas más de 40, no tengo el número exacto, ellos marcan una nueva línea jurisprudencial y nos dicen, cumplan estos nuevos parámetros y vuelvan a revisar y denles el derecho al... Entonces, eso, por eso yo acepto, porque las cosas hay que ir cambiando. Si esto es para mejorar, así debe ser. Vamos a ir cuando las dudas y las acusaciones de forma concreta, porque sé que su tiempo está cortito, Presidenta. No hay problema, aquí está delicioso el café. Después me mata uno de sus asesores y me dice, yo le he dado mi palabra que vamos a seguir temprano en la entrevista. No, no, no. Cuando uno tiene que explicar al país, hay que tomarse el tiempo que sea necesario. Enrique Pita, sentado en esta mesa, me aseguraba, como aseguró delante de la Asamblea, que usted había optado por el reparto del CNE para mantener la mayoría. Tenía un cuadro en el que explicaba que él tenía dos o tres representaciones de las 30 o 40 posibles o probables. ¿Usted repartió el CNE? Definitivamente que no. O sea, ¿no es verdad que usted controla más de 13, 12 direcciones y que el consejero Cabrera controla otras 10 y que la señora Cero controla otras 10 y que entre Pita y Verde Soto no hacen ni 4? ¿No es verdad? No, es totalmente falso. Y miren las contradicciones. Dicen que los tres consejeros controlamos todo y el que lleva el juicio político es Diana Tamahín. Dicen, por un lado, y les escucharán en los medios de comunicación los dos consejeros, quejarse amargamente que Diana Tamahín es hiperpresidencialista, que es autoritaria, que maneja todo, que no comparte. Totalmente falso. Y después vienen y dicen, no, se repartieron entre los tres. Entonces, ese es el problema que tienen las personas que denuncian y hacen aseveraciones y cuentan adécdotas sin el sustento suficiente. En el CNE no hay tal reparto. Nosotros debemos ser sinceros ante el país y contarles la verdad. ¿Cuál la verdad? Nosotros nos sentamos los cinco consejeros y asumimos la responsabilidad de apoyarnos, hacer minga, a trabajar conjuntamente y tener presencia en las diferentes provincias para dar mejor seguimiento a las provincias. Dice que se han repartido, ha dicho que se han repartido entre tres. Él tenía la responsabilidad de vigilar, de dar seguimiento, de asistir, de acompañar a la provincia de Malnaví donde hubo problemas. En Los Ríos, él era el responsable. Él designó al director provincial que dijo que había fraude. ¿Dónde está el rol que él tuvo que cumplir? Se le asigna a una provincia para que vigile, dé seguimiento. Es incapaz de hacerlo. Y tuvieron, todos tuvieron presencia en todas las provincias. ¿La parte informática está en manos de José Cobrera? No, pues, ¿cómo podemos decir? Son funcionarios que trabajan de diferentes, vienen de diferentes experiencias, de diferentes instituciones. No nos hagamos tampoco puros castos y virginales, que esto es política, Presidenta Tamayín. No, definitivamente no. Cuando alguien se pone a alguien en una dirección, no estoy diciendo que sea el señor José Cabrera, el consejero, el que vaya y firme, estoy diciendo que será la persona cercana a él la que ha tomado la dirección. Ninguna persona cercana, ninguna persona cercana que todos nos conocemos, inclusive la Coordinación Nacional del Sistema Informático, yo lo designé, no porque sea mi amigo, porque haya alguna situación, una situación oscura o detrás de ello, al doctor Enrique Mafla, que él ha sido auditor de procesos electorales, un connotado académico que conformó, estuvo varios meses acompañando a eso y cuando él decidió ya trabajar junto a mí, porque también necesito asesoramiento, él sigue trabajando y es en la cabeza, digamos, desde la presidencia, de dar vigilancia a todo el sistema informático. Entonces no podemos decir que están ocultos ahí, nada, es más, es más, dentro del sistema informático hay funcionarios, pero el consejero Pita tiene a uno de sus asesores, un profesional de mucho conocimiento del sistema informático, que es permanentemente invitado, cuando se discute, se analiza, se trabaja, no les hemos cerrado las puertas, él trabaja junto con el equipo de informática. Hablando de Pita, Enrique Pita, vicepresidente del CNE, dice usted que Enrique Pita quiere tomarse la presidencia por asalto. También podría considerarse una acusación falsa, ¿no? A la final no es que si usted es destituida, Enrique Pita va a asumir la presidencia definitiva del CNE, la subrogará en funciones hasta que el pleno del consejo coja un nuevo presidente. Y pregúntenle a él si no quiere ser presidente. Y yo escuché que le preguntaron, no, no, descarto, claro que me gustaría ser presidente. Y el que va a asumir la presidencia es el vicepresidente. Entonces, nada, quita que no vayamos a eso. Oiga, ¿y quién le suplantaría a usted? ¿Quién entraría a suplente? ¿Quién es? Se llama Elena Najera. La doctora Najera. La doctora Najera, exactamente. ¿Cercana a quién? Bueno, yo tengo conocimiento que ella trabajó como asesora cuando fuimos asambleístas con María Paula Romo. ¿Cercano a la ministra María Paula Romo? La conozco desde ahí porque cuando ella era asesora y con María Paula llevábamos temas legislativos, le veía dentro del equipo de trabajo de ella. De ahí le conozco a ella y le conocí a ella. Una de las acusaciones que ha tomado peso y fuerza y relevancia dentro del proceso de interpelación en su contra. Luis Loyo, el caso del señor Loyo, que para quien no ha seguido los titulares es un señor que cae en esta red vinculada al Curita Tuárez, un buen amigo de esta casa. Y al señor Loyo se lo involucra en un montón de ilícitos cuya responsabilidad penal estará por demostrarse. Está preso, rindió versión desde la cárcel, si no me equivoco. Ya se declaró culpable. Ok. Sí. O sea, ha confesado su participación en ilícitos, el señor Loyo. Una de las acusaciones políticas que se le hace a usted es haber sido desprolija en el manejo de la probabilidad de los colaboradores del CNE. Y dicen tanto el señor Pita como el señor Verde Soto, le notificamos, le avisamos a la presidenta Tamahín, oiga, tiene un señor cuya probabilidad está en duda. Usted en menos de tres horas archivó en ambas ocasiones, tanto en el caso del señor Pita como del señor Verde Soto, los documentos que le hacían llegar y las causas que le hacían llegar. ¿Por qué las archivó tan rápido? Totalmente falso. Como siempre diciendo... Le estoy citando con la fecha y hora que me mandan tanto los consejeros de la hospita como el señor Verde Soto. Ellos sacan siempre la información que les conviene, hablan con sus medias verdades, y esta es una de las oportunidades que tengo para decirle al país, porque yo no tengo tiempo a andar desprestigiando a mis compañeros en los medios de comunicación. Yo tengo que trabajar, preparar las elecciones del 2021. Y aquí tengo los documentos, porque sé que eso ha tomado mucha fuerza. El Ministerio de Trabajo otorga este certificado donde dice que el señor Loyo no tiene impedimento para ocupar cargo público. No necesita cualquier funcionario público. Así es, y los que no pueden, no se enrolan en ningún lado. Ahora, que ellos advirtieron que él estaba en esta red y que estaba... No, eso no. No es cierto. Eso no. Lo segundo... Pero, por ejemplo, permítame citarle esto. El señor Verde Soto le dice, le cuenta sobre el expediente criminal del señor Loyo y le dice, entre estos tiene una sentencia, sentencia por falsificación de documento público. Y usted lo tenía en un lugar donde el señor manejaba documentos públicos. Él no manejaba documentos públicos. Y segundo, primero, hacen referencia a una situación que pasó. Pero primero quiero decir también, yo no defiendo a Loyo y no voy a defender ningún acto de corrupción. Siempre la voy a combatir. Pero este accionar, sin tratar de defender, este accionar del consejero Luis Verde Soto, de sacar los antecedentes, el historial judicial de una persona, eso es un acto de discriminación. No porque lo digo yo, lo dice la Constitución. Yo entiendo hacia dónde va la garantía de derechos. Pero no va a decir usted que cuando Jorge Iglesias salga de cárcel, usted lo lleva a ser tesorero. No, pues, o sea... No, obviamente no. Y además, ¿por qué voy a decir...? Lo que le están diciendo es que tiene un señor que falsifica documentos públicos. Y lo tiene en la dirección, según mi informe, usted me dice que es mentira, ya me contará dónde trabajaba, que manejaba, por ejemplo, papeletas de votación y actas de escrutinio. Eso es totalmente falso. Las actas de escrutinio, las papeletas de votación, manejan las delegaciones provinciales... ¿Qué manejaba el señor Leyes? Él trabaja en la organización y además él tiene un superior, que es el Coordinador Nacional de Procesos Electorales. Y decir que él manejaba eso es falso. Quienes manejan las papeletas de votación, las actas, en primer lugar, son las juntas receptoras del voto, el día de la votación, que trabaja en cada una de las mesas. ¿A usted no le hacía ruido que una persona con sentencia por este delito estuviera trabajando con usted? A ver, déjeme explicar. Quienes manejaban las papeletas de votación y las actas, que eso es muy delicado decir que el señor manejaba, y así buscan desprestigiar el trabajo o manchar un trabajo transparente, un proceso transparente, que yo le seguiré defendiendo. Las papeletas de votación, las actas de escrutinio, lo manejan las personas que están en la junta receptora del voto, el día de las elecciones. Luego, siguiendo una cadena de custodia, llegan a las provincias donde los vocales de la Junta Provincial Electoral, que son las más autoridades en proceso electoral, son los que ellos procesan el conteo y el reconteo y determinan la resolución de los resultados que se tienen. Las papeletas, las actas, lo manejan ellos. Ningún funcionario de la matriz puede ir a interferir en eso y no lo hace. El que sí apoya, de alguna manera, es el director provincial electoral que trabaja en cada provincia. Entonces, decir que él manejaba esos documentos es totalmente falso. E incluso cuando se imprime... ¿Decir que usted los sostuvo pese a las denuncias es falso también? No lo sostuve cuando él ya cometió un delito, antes de que cometa un delito o cuando ponen denuncias. Y además esas denuncias, la que dice el consejero Pita, es muy raro, porque él pone esa supuesta denuncia, más bien un relato de hechos, después de dos meses que habría sucedido eso. Dice, el 24 de marzo intentó hacer, pero no lo hizo. Después relata otro hecho, intentó, pero no pasó. Y después de dos meses, entonces, ¿cómo uno puede actuar? En todo caso, enfáticamente, el señor Loyo no manejaba documentos electorales, como se pretende decir al país, y cambiar la opinión de la gente, que creen que una sola persona está a cargo de todo un proceso electoral. ¿Pedía cargos el señor Loyo? No pedía cargos el señor Loyo. Justo una de las preguntas, así, dadas la vuelta, me hicieron en la comisión de parte de la asambleísta Janine Cruz. La asambleísta Janine Cruz tiene un documento en el que asegura que el 30 de enero, el 11 de febrero, 12 de febrero, 14 de febrero, 26 de febrero, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, en 25 oportunidades el señor Loyo hizo una solicitud de contrataciones con nombres, cargos y fechas. Así es. En la cual, la mayoría de las veces, usted dio visto bueno. A ver, eso es la falta de conocimiento que tiene mucha gente, porque hay que estar dentro y qué es lo que pasa. En un proceso electoral, precisamente entre enero y marzo que se dio, el Consejo Nacional Electoral contrata alrededor de 40 mil personas para diferentes momentos y situaciones que lleva un proceso electoral. Para hacer estas contrataciones, cada una de las áreas, de todas las que hacen, generan su necesidad. Para registro electoral, para procesamiento de toda la logística que tiene que apoyar, por ejemplo, en este caso, al Instituto Geográfico Militar, hay que cumplir requisitos. El requerimiento los hacen tanto los directores como los coordinadores nacionales y las provinciales. Entonces, es una contratación de 20, 50, 100, 200 personas mes a mes, dependiendo del área. Eso no es ningún delito. Son gente con diferente nivel, perfil profesional. El problema es que el señor Loyo, uno sospecha. Pero eso no es tráfico de influencias. O sea, pretenden decir que porque hizo este requerimiento es tráfico de influencias, que investigue la Fiscalía y además yo ya le he dado toda la información a la Fiscalía de todas las solicitudes que le ha hecho, de todo lo que ha firmado. ¿Usted lo contrató al señor Loyo? Yo soy la que contrata al personal, tanto de matriz, al señor Loyo, a todos los directores nacionales. ¿A la esposa del señor Loyo también lo contrató? No, no. Porque he preguntado por eso y me enviaban un documento también. ¿Qué la conocen ya? No, no, a la señora no la conozco. No, 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 la conocen a usted. Entonces me han dicho que seguramente iba a decir que no contrató a la esposa del señor Loyo y me mandan el memorando CNE de PPSH 2019 0043-M. ¿Ok? Filmado por el abogado José Enrique Sola Cueva, director provincial electoral de Pichincha, quien dice, palabras más palabras menos, un documento largo, que tiene una vacante, una cefalía en una de las direcciones aquí en Pichincha y que tiene que llenarlo y que dispone usted, o le solicita usted, disponga con quién se llena esta vacante. Esta vacante se llena luego con la esposa del señor Loyo. ¿Y quién firma la contratación de la esposa del señor Loyo? Cuéntenme usted que esto es la que sabe. Ah, no dicen, no dicen, yo le respondo a ese memorando que yo no soy la nominadora de los delegados, de los funcionarios de las provincias. Los directores provinciales son los que nombran a su personal, excepto dos directores de procesos electorales que tienen en cada provincia. Pero el personal, ya que trabaja en las provincias, lo contrata el director provincial. ¿Usted no? No. Así es. Ok. Presupuesto de elecciones 2021. Mostró el señor Pita y mostró el señor Verde Soto la convocatoria, la hora de la convocatoria para resolver un documento que yo considero es importante. Muy importante. Aseguran que ellos se enteraron más o menos 72 horas antes de que había un presupuesto por aprobarse, porque los llevaron un viernes, si la memoria no me engaña, esto lo estoy diciendo en memoria, un viernes los llevaron a una discusión y una presentación de cómo sería el presupuesto. Y domingo por la noche los convocan para el lunes 10 de la mañana a una sesión de pleno en la que finalmente se resolvería un documento tan importante como el presupuesto electoral. ¿Le parece la forma? No sé si está dentro de los procedimientos normales. Sí, a ver, está dentro de los procedimientos normales. Fue el presupuesto electoral, no es el presupuesto electoral, es el POA, el plan operativo anual, que es para el funcionamiento normal, yo lo digo normal, que no es de lo electoral, del CNE. Y le cuento una cosa, ahí están las medias verdades. Ellos se quejan que 13 horas antes fueron convocados y la ley nos permite que deben ser 12 horas antes para cada sesión. Pero ese no es el punto. El punto es que ese plan operativo anual que nosotros construimos, lo construimos desde junio del año anterior, desde 2019. Entonces no fue construido de noche a la mañana. Ese presupuesto se construyó a través de talleres, de reuniones que se hicieron en territorio con cada una de las delegaciones provinciales. Luego se hicieron encuentros, digamos, zonales, donde los coordinadores nacionales estuvieron presentes e invitados. Si los consejeros Pito y Verde Soto tuvieran la responsabilidad de trabajar en territorio, salir de la comodidad que tienen de estar aquí en la capital y trasladarse a las provincias, discutir con los funcionarios las necesidades que tienen de personal, de económicas, logísticas, tendrían el conocimiento pleno de ese presupuesto elaborado, no horas antes, seis meses antes. Y sabe qué dice el consejero Verde Soto? Organizar talleres de otro tema paralelos para boicotear esas reuniones sociales, organizaciones regionales que hacíamos nosotros para validar el territorio y luego llegar al pleno del Consejo Nacional Electoral. Entonces no es justificado decir que si no quieren trabajar y no tienen la voluntad de moverse en territorio, entonces de que reclaman. Habrían tenido el pleno conocimiento si habrían hecho su trabajo en el campo y no darse las vueltas simplemente para rondar por los medios e ir desprestigiando el trabajo que se hace en la institución. Ok. Recuerda que le he preguntado de la esposa del señor Loyo, me ha dicho que usted no le contrata. Me envían ahora la ruta de equipo de las comunicaciones en la que efectivamente el abogado Zora le envía a usted la primera comunicación de solicitud de contratación de un especialista provincial de talento humano en Pichincha. Esto luego va... Días más tarde vuelve con el registro de la contratación. Estamos hablando del 9 de enero del 2019. De lo que entiendo aquí, si usted no lo contrata, por lo menos usted está muy pendiente de la contratación. ¿Usted va siendo informada del procedimiento? Hacen el requerimiento y se da trámite para que vaya a talento humano. Talento humano revisa el cumplimiento de los requisitos y procede a dar el ok. Pero todo lo que se contrate provincias, las responsabilidades del director provincial. Aunque luego se le informe a usted, que es la presidenta nacional. Generalmente no se... Shira, Diana, Atamayín. Así es. Generalmente no se informa de las contrataciones locales. O sea, se conoce de las contrataciones locales, pero no se llega al detalle qué persona, en qué momento se sabe que están cambiando personal en cada una de las provincias, porque comunican sí a la presidenta. Eso sí. ¿Ha pensado en renunciar al presidente Atamayín? Algunas veces por el cansancio, sí, ya no doy más, pero no por las situaciones que se dan. Yo tengo que asumir esta responsabilidad, estaré hasta donde la... en este momento político, da si es que procede o no la destitución. Si a usted jueves en la comisión de fiscalización le pasa su caso a pleno, usted no renuncia. No, porque tengo la oportunidad de dirigirme a todos los asambleístas en el pleno, ir de forma documentada y explicarles a ellos, porque cumplen con su rol de fiscalización y presentar también mis descargos, porque es un derecho. Pero renunciar por miedo o renunciar por presiones políticas, no lo voy a hacer. Nunca lo hice. Entonces, seguiré trabajando con la rectitud del caso, cumpliendo con el Código de la Democracia y con la Constitución, pese a las presiones políticas, vengan de donde vengan, no me van a hacer quebrar mi brazo para incumplir la ley y la Constitución. A mí no me asusta ningún juicio político y presiones de ningún partido político. El señor Verde Soto y el señor Pita se han acusado ya en los últimos días de forma directa, el señor Pita lo hizo en esta silla, de hecho, de trabajar en el CNE para el sociocristianismo. No es la primera vez que se le acusa de eso, no es la primera vez que habrá escuchado de eso. ¿Por qué la vinculan tanto con el Partido Sociocristiano? Habría que preguntarles a ellos, porque las puertas de la institución están abiertas para todos los partidos políticos, para todos los sujetos políticos. Nos hemos reunido, inclusive con el señor Lazo, le recibimos los consejeros, tuvimos una reunión amplia al inicio de nuestra gestión. Nos hemos reunido con todos los partidos políticos que nos han visitado. Y si a algún partido político le incomoda las decisiones que nosotros tomamos en estricto cumplimiento de la ley y la Constitución, yo no estoy preocupada de aquello, yo estoy preocupada de cumplir aquello. En un espacio donde todos los partidos políticos tienen derecho a opinar que opinen, pero que demuestren cómo se afavorece a uno u otro partido político. Nunca han demostrado... El señor Pita aquí, y eso me sirvió para demostrar entre las pruebas de descargo sentado, aquí en esta silla donde me encuentro yo, usted le pregunta, tú le preguntas, le dices, demuestre y diga nombres de quiénes son aquellos que llegaron con fraude a ocupar un cargo público. No, es que no hemos comprobado. Entonces pregunten las pruebas y la documentación o el argumento por qué dicen que Diana Tamahín responde al Partido Social Cristiano. Diana Tamahín responde a la ley y a la Constitución. No está considerado en el juicio político, pero será parte de la decisión política de algunos asambleístas que creen, como cree Lourdes Tibán, que lo dijo aquí la semana pasada, que le fallaste al Yasuní y a la causa del Yasuní con la decisión que tomaste dirigiendo la sesión del Consejo del Pleno. ¿Sientes que le fallaste al Yasuní? En absoluto. Yo no le he fallado al Yasuní, no le he fallado a mi pueblo. Tenía la posibilidad de revivir una consigna histórica que tienen los jóvenes y la izquierda y los ambientalistas en este país y decidiste pasar la papa caliente a otras manos. No es así. Siempre estaré en esas luchas. Esos son los principios de vida, defender mi territorio, a mi pueblo y a los derechos de la naturaleza. A eso yo no voy a renunciar. Que esto se torne en un tema político para sacar ventaja de aquello es muy distinto. La comisión, antes de ayer, yo demostré documentadamente que las competencias que tenemos como ente administrativo no están sobre nuestras manos. Si un juez competente a nosotros nos dice reparen los derechos afectados que considero que sí fueron afectados los derechos es un juez y el juez tiene que decir el mecanismo de reparación de los derechos y esto puede ser económico, puede ser disculpas públicas o puede ser el reconocimiento de las firmas. ¿Cómo votaste en esa sesión? En esa sesión voté abstención pero no fue para obstruir la consulta popular. Fue de la propuesta de una resolución que presentó el consejero Verde Soto atropellando todo procedimiento legal que quería que pasando por encima de un juez nosotros nos arrogáramos funciones y que reconozcamos la afectación de esos derechos y que la forma de reparación de esos derechos sea entregarles la legitimación democrática lo cual era imposible yo por eso voté abstención porque me hubiese gustado hacerlo pero no es mi competencia. ¿Por qué no votaste en contra si era descabellado legalmente? No, porque me gustaría No querías asumir el desgaste político de la decisión. Porque yo considero que sí se debe consultar al pueblo en temas tan importantes con eso pero ese no era el mecanismo votar en contra de ellos sería oponerme a la idea que en principio está bien que el proceso del tema de consulta de los Unidos continúe pero el proceso administrativo y legal no nos corresponde a nosotros por eso mi voto abstención y hace 48 horas el tribunal contencioso electoral que es el juez máximo para nosotros en materia electoral acaba de determinar que no es procedente entregar la certificación democrática de legitimación democrática que se debe a los Estados Unidos. Cuando te gusta la sentencia la respetas en el TC dices que es el juez máximo cuando habla que han cometido un error en el caso de los Ríos dices la respeto pero no la comparto. Exacto yo puedo tener ideas, contradicciones pero hay que acatar lo que el juez lo dice toca acatar de que no es posible darles la legitimación democrática y acaté la multa que me impusieron o sea yo tengo derecho a cuestionar pero tampoco tengo la posibilidad de oponerme a aquello y hacer lo contrario tengo que obedecer lo que el juez me hace por eso pagué la multa. ¿Tú crees en serio que el ASO quiere controlar el CNE? Definitivamente definitivamente porque quien asume las responsabilidades de presidente es el consejero Enrique Pita interrogante hasta la primera sesión ¿Por qué cree que hay tanta violencia en redes de parte de altos dirigentes del movimiento Creo donde se me ha cruzado? ¿Has hablado con el ASO últimamente? No, no he hablado me encontré una vez en un canal de televisión es cuando acordamos tener una reunión le mandé un mensaje después de que podríamos conversar pero no ha habido el espacio yo estoy abierta a hablar nunca con las puertas cerradas siempre con gente que esté dispuesta a decir la verdad pero hablando con la verdad ¿Estás reunido con Jaime Nebot? Sí he conversado con el abogado Jaime Nebot ¿Dónde? En Guayaquil ¿El abogado? No conozco Mocolí Ah, no, por si acaso No, si me invitan Yo no puedo pasar sin invitación No, no tengo gente que vive ahí hay gente amiga a quien yo aprecio mucho conozco también a otras personalidades del Partido Social Cristiano a quien respeto y admiro mucho y aprovecho para mandarle los saludos a mi amiga que la conocí también cuando fui asambleísta a la viceprefecta Susana González que hemos contado manos para sacar adelante el código de la democracia Dos temas antes de terminar Presidenta Tamahín el primero es lo que muchos consideran un silencio vergonzoso delante del caso Arroz Verde también llamado caso Sobornos la poca participación que ha tenido el Consejo Nacional Electoral la falta de liderazgo para plantear reformas que nunca más nos permitan tener la mamarrachada que hemos tenido de personas sirviéndose los dineros públicos y contratistas del Estado para hacer campaña se le ha acusado a usted de ser tibia de ser casi cómplice de la corrupción del correo una vez más manifiesto al país de que jamás voy a ser cómplice de ningún acto de corrupción venga de donde venga y eso me ha traído muchas críticas porque creen que estamos favoreciendo a unos y perjudicando a otros en el caso de Arroz Verde quiero manifestarle que nosotros hicimos un examen decidimos en el pleno del Consejo Nacional Electoral reabrir las cuentas y efectivamente se ven que las cuentas si tienen tenemos algunos hallazgos que nosotros ya le entregamos a la Fiscalía nosotros no somos cómplices ni nos quedamos callados no somos encubridores de cualquier irregularidad ya le entregamos a la señora Fiscal aquellos hallazgos que nosotros pudimos en algún momento entregar a la Fiscalía para que dentro de las competencias ya empiece a investigar el caso Arroz Verde los sobornos son delitos que tiene que juzgar otra instancia que es la Fiscalía y lo están haciendo a nosotros nos corresponde revisar la parte administrativa y así lo hicimos cualquier cosa recibir 10 millones de dólares con contratistas del Estado y usarlo para campaña ni siquiera hay delito electoral en este país así ya van muchas las críticas usted en lugar de tomar la bandera y usar el poder de representar una de las funciones del Estado para lograr cambios sustanciales lo que ha hecho es pasar la pelota a manos de otros que investigue el fiscal que investigue el contralor que investigue otros es que les corresponde yo no me puedo arrogar funciones yo no tengo el sustento legal para hacerlo y además cuando nosotros revisamos las cuentas declara con los gastos límites de gasto máximo o sea nadie va a ir a decirle al que le revise las cuentas mire aquí me dieron 10 millones más tal persona me pasó por debajo tal cosa no lo van a hacer y eso no lo estoy diciendo yo lo dice lo ha dicho la señora fiscal le ha dicho la juez le ha dicho el mismo procurador que las cuentas que de sobornos si entraron en las campañas fueron digamos de alguna manera muy bien realizadas y que pasaron los controles y que no se puede evidenciar ellos lo han dicho lo que si se puede evidenciar es los manejos de esos fondos que fue no solo para campañas sino para muchas actividades que lo está llevando adelante la fiscalía suena a como no querer asumir pero es cierto nadie ningún candidato que tiene fondos ilícitos va a decir tal señor tiene si tiene un control blandenga no pero si tiene un control fuerte si pero cual hay países en la región donde hay control de puertas electorales y gracias a esos controles se ha descubierto la participación ilegal de financiamiento de campañas de algunas candidaturas por supuesto o sea no me diga que no es posible es posible pero cuando las te da el marco jurídico legal a nosotros nos dan solamente nos dice revises y cumplieron con el máximo monto que significa para las campañas por eso importante las reformas de código de la democracia que ahora si nos dan mejores herramientas para mejorar los controles que se hace a los aportes de campaña y eso es bueno eso es una de las cosas positivas que nosotros aplaudimos de que la asamblea nacional acogió y votó y asimismo el ejecutivo y otra cosa más nos hubiese gustado poner más artículos y otros elementos fuertes para tener la posibilidad de hacer pero no lo pudimos por las circunstancias que entramos a las reformas y acá si estaba sometido a votación las reformas no se puede poner otros temas pero no descartamos la posibilidad de inmediatamente también presentar otras reformas no importa si estoy en el consejo nacional electoral o no como ciudadana como parte de un colectivo como puedo pertenecer a mi comunidad o como ciudadana se puede impulsar así es es cierto que tiene 40 personas colaborando en el departamento de comunicación no sé si sean 40 personas lo que sí tengo la certeza es que mil funcionarios trabajan a nivel nacional en las 24 provincias y diferentes departamentos a nivel nacional aquí en la matriz también pero no está el tanto de si 40 personas trabajan para comunicación no le puedo decir los números porque estaría cometiendo no me gusta decir con la certeza pero te puedo pasar el dato me queda pendiente entonces con eso así es antes de irnos a nosotros nos votaron del CNE usted y yo nos reunimos con Luis Eduardo Ivanko en un café fuera de grabadora así es y usted tuvo la gentileza de pedirnos disculpas por la actuación del funcionario del Consejo Nacional Electoral también aseguró que iba a haber un comunicado público del CNE eso no asegura eso sí no asegura eso lo comprometió yo todavía estoy esperando que el CNE explique qué fue lo que pasó a ver yo sí le dije que la forma como se dio en esa situación había a ver cuente cuente todo de lo que conversamos asumimos responsabilidad de las dos partes yo no fui a pedir disculpas porque el error expresó su disculpa así es pero asumimos y aceptamos que las dos partes tuvimos responsabilidad y en ese sentido yo asumí la parte mía usted lo que aceptó fue que le habían pasado un informe que decía algo totalmente contrario a lo que mostraba en los videos así es así es un informe donde decían que ustedes decían bueno toda la historia que se dio ahí pero más allá de eso aceptemos los dos que si hubo responsabilidades de las dos partes los hubo la responsabilidad de las dos partes eso también hay que decir suerte en su juicio político presidenta Tamayín estaremos aquí pendientes terminamos con mi conclusión de esta mañana esto es el punto final serán los interpelantes de Diana Tamayín los que tengan la obligación de probar de mostrar y convencer a la mayoría del pleno de la asamblea nacional si es que el juicio pasa de que la presidenta ha cometido errores imperdonables casi casi al borde de lo ilegal como aseguran que ha habido incumplimiento de funciones no me queda clara todavía la participación o no de Diana Tamayín en el encubrimiento como lo sugieren sus interpelantes el señor Loyo el famoso caso Loyo me queda claro la poca prudencia con la que ha manejado la relación de los consejeros del pleno del CNE el poco liderazgo con el que ha asumido de forma triste el camino fácil porque el camino fácil de ser presidente del CNE era quedarse con una mayoría inamovible como se ha quedado con la señora Cera y el señor Cabrera de su lado no sé si esto basta para censurar y destituir al presidente del consejo nacional electoral lo que sé es que es una institución en la que ya no confiamos no por ella por el cuerpo colegiado que la representa tarde es ya para incluir a los demás consejeros que comparten responsabilidades incluyendo por supuesto al señor Pita y al señor Berte Soto como lo he expresado en innumerables ocasiones no es solamente Diana Tamayín quien ha tenido responsabilidades es el consejo nacional electoral el que ha fallado con su primera tarea darnos garantías de que podremos llevar un proceso democrático justo y transparente veamos que pasa en la asamblea aquí nos vemos el lunes otro tema otro entrevistado mismo entrevistador me acompaña y esto si caliente caliente el consejero el ex consejero de gobierno Santiago Cuesta yo tengo el poder se lo pregunto